Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí y ya saben que vamos a dialogar de un tema que apenas ha hablado en los últimos meses, que es la cuestión de la amnistía. Y para eso contamos con doña Teresa Freysas, catedrática de Derecho Constitucional. ¿Qué tal? Muy bien, muy agradecida por la invitación. Y con doña Cayetana Álvarez de Toledo, diputada y superviviente, o no sé si superviviente y diputada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Creo, Cayetana, que el tuyo es este es para las cámaras. ¿No, Manu? No sé si podemos empezar hablando de por qué es tan grave la ley de amnistía, porque tenemos seguramente muchos de ustedes también lo conocen, la cuestión de la comisión de Venecia. Pero quizá nos hemos quedado un poco en que la amnistía la hemos digerido muy rápido, ya pues parece que esto no interesa a nadie. Pero la gravedad que tiene, que no solamente es que Puigdemont venga aquí y se pueda presentar, sino lo que supone para España. Y luego, si queréis, vamos con el tema de la comisión de Venecia y otros tantos que hay. Teresa. Bueno, a mi entender, el tema de la amnistía es la punta del iceberg. Es decir, no es que sea el gran problema, es que es uno de los problemas que viene derivado de todo lo que están siendo ahora ya incumplimientos sistémicos de los indicadores que tendríamos que respetar para poder llegar a la conclusión de que el Estado de Derecho funciona bien en España. No es solamente la ley de amnistía, pero sí que la ley de amnistía vulnera unos cuantos. Perdón, es que creo que... Sí, yo creo que sí. Ahora sí. Un poquito más cerca, porque es un poco incómodo, perdón. Vale. Pues es esto que decía que realmente es un problema grave, pero que es la punta del iceberg. Porque en el fondo es algo que viene inserto en un proceso de deconstrucción del Estado de Derecho y un proceso de desnaturalización de nuestro sistema constitucional. Y ahí, claro, pues esa amnistía es lo que, de alguna manera, ha permitido unos nexos de unión entre diferentes intereses que confluyen todos en eso, en considerar que lo que hicimos en la transición, lo que hicimos al construir la democracia, no es válido. Y que lo quieren sustituir, no de una manera correcta, utilizando los mecanismos procedimentales que están pensados para poder modificar y poner al día nuestra Constitución, sino simplemente provocando mutaciones constitucionales que al final deriven en que no reconozcamos el sistema en lo que va derivando. Sí, pues ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, ya no sé, con Jano y con Teresa, a la que tanto admiro y a la que tanto sigo y que es tan imprescindible en estos momentos. Dos reflexiones. Una puntual sobre la propia amnistía y otra sobre el proceso, que es a lo que se refería Teresa. La amnistía en sí es una transacción corrupta, la transacción corrupta más grave de la historia democrática española y una transacción corrupta sin precedentes. Félix Bolaños se harta de decir que hay muchos precedentes de amnistías en el mundo y es verdad que existen amnistías en el mundo, lo que no existe en el mundo es que unos políticos le borren los delitos a otros políticos para comprar el poder. Eso no existe. No hay un solo precedente, lo se lo he preguntado cientos de veces, dígame un solo precedente de una amnistía concedida en estos términos y no existe ese precedente. Es una compra de poder, es una transacción corrupta en la que se compran, por resumir, unos 450.000 millones de euros que son los presupuestos generales del Estado. Ese es el valor, la cifra de esa transacción corrupta. Es una victoria del golpe de Estado sobre el Estado, para la redundancia, del golpe que se hizo en el año 2017 sobre el Estado de Derecho. Y luego podemos entrar en detalles, como decía Teresa, sobre el particular en sí, sobre los detalles de la propia ley. Pero efectivamente, como bien decía ella, esto forma parte de un proceso mucho más amplio. Es decir, lo que hay en España hace varios años ya es un proceso de liquidación de la nación constitucional, del orden constitucional nacido en 1978, del Estado de Derecho, del Estado Democrático de Derecho y de la Nación como unión de ciudadanos libres e iguales. Ese proyecto de liquidación de la nación constitucional ha tenido varios hitos. Es difícil decir cuándo empezó, ¿no? Algunos dirían que eso empezó en la época ya Puyol, con el proceso, los orígenes del proceso de Puyol, la deslealtad nacionalista al sistema. Pero luego hay un punto de inflexión decisivo, que es cuando llega Rodríguez Zapatero al poder y se suma a ese proceso. Pero unos hitos muy puntuales en la legislatura pasada, que ya veíamos venir lo que ha venido, que fueron la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, los indultos a los golpistas, el guerra civilismo, la agitación de la memoria antidemocrática, los ataques civilinos o a veces directos a la corona, como cuspi del sistema constitucional, la demonización de la oposición. Es decir, han ido socavando los pilares del sistema. Y esto llega ya al punto apogeo importantísimo y clave, que es en estos días, concretamente ayer, que es con la aprobación de una ley de amnistía que coloca al Estado a pedir perdón a los delincuentes y a los delincuentes a triunfar sobre el Estado. Pero van a venir más. Es decir, esto, como digo, forma parte de un proceso, proceso áspero, desagradable, con altibajos. Los aliados y los socios de ese proceso se van a ir peleando y vamos a ver espectáculos entre unos y otros y rigirrajes y lo que fuera y tensiones, pero el proceso continúa, liderado ahora por el Partido Socialista. Y los hitos próximos, que están en el horizonte de esa especie de hoja de ruta, no es simplemente oportunismo, son evidentemente lo que llaman derecho a decidir, un referéndum de autodeterminación, que el Partido Socialista o algunos de sus destacados dirigentes, el que yo llamo el Sherpa de la mutación constitucional, que es Rodríguez Zapatero, que siempre se crezca a estas cosas, ya va haciendo explícito. Se fue nada menos que a la vanguardia, lógicamente, a explicarlo, a decir que hacía falta aquí que Cataluña por fin pudiera tomar decisiones libremente. Un derecho a autodeterminación envuelto probablemente en algún serofán o algún tipo de revestimiento que pueda permitir colarlo. Eso es el próximo hito. Y yo no descarto, y vengo diciéndolo en muchos sitios, que en el horizonte más, quito más lejano, si las cosas se le ponen muy feas al Partido Socialista, un sector de ese partido de la izquierda, incluso estén tonteando, coqueteando, con la idea de plebiscitar las próximas elecciones generales para que los españoles no elijamos gobiernos sino régimen. Es decir, que no elijamos un gobierno de centro-derecha, o centro-izquierda, derechas o de izquierdas, sino que lo que se elija es monarquía o república. Pensando que pueden ganar contra la corona lo que perdieron contra la Constitución, sin darse cuenta que corona y Constitución son lo mismo. Democracia y corona son lo mismo desde el año 78, y muy especialmente después del célebre discurso formidable del rey del 3 de octubre. Es decir, ese es el horizonte que tenemos. Pero como siempre, y voy a regresar muy breve ahora, como si para seguir con la conversación, la clave no es tanto lo que están haciendo ellos, sino qué estamos haciendo nosotros. Cuáles son los diques de contención que tiene el sistema democrático español, si es que los tiene o no, y cómo podemos hacer para reforzarlos. Y mi respuesta a eso es sí los tiene. Y le digo siempre a ellos, lo digo no solamente por una especie de voluntarismo, un optimismo de la voluntad, que me caracteriza, sino el optimismo de la más profunda convicción, es que ellos pierdan toda esperanza. El sistema democrático, el orden constitucional, la España del 78, España en sí misma, la nación, tiene anticuerpos y tiene fortalezas que tenemos que potenciar. Uno de ellos es la justicia, y están actuando los jueces y se están movilizando. Hubo el otro día un comunicado de más de 5.500 jueces denunciando esta operación de ataque absoluto al Poder Judicial y al Estado de Derecho. Tenemos a la oposición, que estamos bien, seguro que tenemos muchos defectos, y vosotros vais a estar encantados de señalármelos luego, y yo de asumirlos y de mejorar, pero hay una oposición dispuesta a dar esa batalla en todos los frentes, y luego está la movilización ciudadana, la calle. Esos son tres. Y luego está Europa también. Y con esto voy a acabar brevemente porque llego muy contenta en estos momentos y muy feliz porque eso llamado la Comisión de Venecia, que Teresa va a explicar mucho mejor que yo, pero acaba de emitir su informe final, lo va a emitir el lunes, pero hoy ya se ha filtrado con las enmiendas. Esa Comisión de Venecia no es vinculante, pero sí tiene una especie de valor moral, lo que opina Europa sobre unas de las instancias que cuidan de la democracia en Europa sobre lo que se está haciendo en España. Y el otro día, cuando se filtró un primer informe preliminar, el señor Bolaños, don Félix, ingeniero brillante de toda esta operación, se acogió rápidamente a filtrar a todos los medios un titular que decía Venecia avala la amnistía. Y algunos medios se lo comieron entero, sin ni siquiera ir a la letra del informe. Aceptaron la versión de Moncloa, uno de ellos la vanguardia, que tuvo que rectificar unas horas después para mi deleite. Y sí, sí, lo tuvo que rectificar diciendo Europa avala la existencia de leyes de amnistía. Maravilloso. Es un titular bastante más blandito que avala la ley de amnistía de Bolaños. Bien. Entonces llevan una semana diciendo que el PP había ido a Venecia y había vuelto trasquilado, que avalaba a la Venecia. Venecia ha sacado hoy el informe con las enmiendas y es del bulo de Venecia, que lo habían usado el otro día en un control, al varapalo de Venecia que le dan hoy. Y podemos entrar luego en los detalles. Yo he hecho un rápido, que eso es llegado un poquito tarde, estaba haciendo un resumen rápido del texto y es verdaderamente, insisto, un varapalo nítido y claro a las tesis del gobierno de que aquí la Comisión de Venecia avalaba sus tesis. Por lo cual, insisto, hay esperanza y lo que hace falta es movilización, reagrupación y convicción y militancia democrática. Al margen de las siglas, que todos los que estamos y defendemos el Estado de Derecho nos movilicemos y hagamos entre otras muchas cosas actos como este. Así que muchas gracias. Ahora comentaremos qué podemos hacer para intentar, diría revertir, pero eso es complicado sino detener esta situación. Pero comentaba Cayetana la cuestión de la Comisión de Venecia que seguramente muchos de ustedes lo escucharían hace unos días y luego, sorpresivamente, como también señalaba Cayetana, el PSOE mentía. No decía tal cosa. Pero hoy, con ese informe definitivo, lo que viene a decir es que considera que la ley cubre un periodo muy amplio y ofrece, por decirlo así, una cobertura demasiado vaga. O sea, básicamente es una reprimenda, oiga, esta ley de amnistía. Aunque esto es un órgano consultivo, tengo entendido. Por lo tanto, ¿qué impacto tiene Teresa este informe, si realmente tiene alguno? Sí, tiene un gran impacto. Un gran impacto no solamente moral, que por una parte lo es, pero también un gran impacto jurídico en aquellos operadores jurídicos que van a tener que intervenir para poder analizar ya de una manera definitiva lo que es esta ley de amnistía. La Comisión de Amnistía realiza estos informes de una manera muy medida. Yo lo decía una vez, esto aquí no busquen ustedes titulares ni busquen esloganes, porque es un informe técnico muy meditado. Los ponentes que lo han realizado, con los cuales me estuve entrevistando cuando vinieron aquí a España a hacer la visita, son personas de un altísimo nivel jurídico en sus respectivos países y están habituados a realizar este tipo de informes o de dictámenes porque esta comisión surge cuando, después de la caída del muro de Berlín, se hacen las transiciones a la democracia en Europa del Este y se necesita, de alguna manera, acompañar a los nuevos estados que surgen como estados democráticos para que sus instituciones pues estén conformes con la del resto de los países. Yo trabajé como diez años con el Consejo de Europa y también con la Comisión de Venecia en Europa del Este en este tipo de cuestiones porque no se puede improvisar un sistema de la misma manera que no lo pudimos improvisar en la transición sino que hay un trabajo ingente y también estuvimos acompañados por el Consejo de Europa entonces en distintos aspectos pues se hizo esto con estos países y en eso la Comisión de Venecia pues tiene en cuenta sus propios estándares porque es ella misma la que ha tenido que fijar criterios para que se pudieran evaluar si los estados respetan el estado de derecho o no. Tiene un documento que se lo pueden ustedes descargar de internet muy completo está en varios idiomas también en español que se llama criterios de verificación del estado de derecho que los estableció la Comisión de Venecia en su reunión del año 2016 y que fueron ratificados después por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el año 17 con lo cual digamos hay un cuerpo jurídico allí ya muy acotado que se aplica sistemáticamente en los análisis que se realizan y ¿qué impacto va a poder tener? A ver aquí nuestros operadores jurídicos los jueces los abogados pues siempre es una guía porque es un documento que tiene valor consultivo pero en Unión Europea y la Comisión de Venecia no es Unión Europea es del Consejo de Europa pero en Unión Europea desde que la Comisión Europea adoptó otro mecanismo que es el mecanismo informal de verificación de la infracción de valores se llama mecanismo preventivo entonces en ese mecanismo preventivo para poder hacer ella la propia Comisión Europea de la Unión Europea sus análisis dice que podrá ser ayudada por la Comisión de Venecia es decir hace una remisión a que ella en sus análisis puede tener en cuenta los criterios la ayuda de la propia Comisión de Venecia entonces esto le va a ser muy útil al señor Reinders este informe porque el señor Reinders va a emitir un informe sobre la ley de amnistía cuando esta ley de amnistía ya no sea en absoluto susceptible de cambios bueno pues tiene ahí un documento magnífico de la Comisión de Venecia que le sirve para reforzar su análisis y después también va a ser muy útil en presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque dado que cuando se apruebe la ley de amnistía pues esa ley sigue un procedimiento para su aplicación no es que salgan el BOE y todos amnistiados sino que cada persona va a tener que reclamar ante el órgano judicial correspondiente que le toque que le toque por situación por profesal o por como estén las cosas en ese momento va a tener que reclamar que le apliquen la ley de amnistía y en ese procedimiento de aplicación el juez porque es un procedimiento judicial el juez del caso se puede interrogar respecto de la constitucionalidad de la ley por una parte y puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que la verdad pues no le estamos dando la importancia que tendría que tener porque pues en fin tenemos muchas veces dudas de cómo va a poder intervenir en ello el Tribunal Constitucional actual con su formación actual y entonces parece que en general hay un cierto consenso de que será más eficaz la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es una cuestión prejudicial es que cuando el juez español que es juez europeo porque desde que estamos integrados en Unión Europea los jueces españoles son jueces europeos el juez español al aplicar la ley pues además de verificar si es conforme a la Constitución también puede verificar si es conforme al derecho de la Unión Europea y por efecto de las disposiciones de los tratados y por efecto de la jurisprudencia que está acuñada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pueden aplicar las normas internas que sean contrarias al derecho de la Unión eso es lo que se llama el principio de primacía del derecho de la Unión sobre el derecho interno el derecho de la Unión tiene primacía y el derecho interno que se le opone no se le puede aplicar entonces para clarificar esta cuestión los jueces en la aplicación de la ley le pueden preguntar al Tribunal de Luxemburgo porque ese tribunal está en Luxemburgo es conforme pues yo que sé al al artículo 2 que establece el valor del Estado de Derecho la ley de amnistía es conforme esta ley de amnistía a la directiva contra el terrorismo es conforme esta ley de amnistía a las directivas anticorrupción es conforme esta ley de amnistía a los principios generales de juicio justo y de seguridad jurídica que son propios de la división de poderes y del Estado de Derecho le puede preguntar esto es más las partes en el juicio le pueden pedir al juez que esté aplicando la amnistía que presente la cuestión prejudicial porque el juez lo puede hacer de oficio o lo puede hacer porque las partes se lo pidan y si las partes lo piden en una fase procesal en la que se va a dictar sentencia firme es obligatorio que el juez al que se lo han pedido plantee la cuestión al Tribunal de Luxemburgo es decir que es seguro que el tema llega al Tribunal de Luxemburgo entonces el Tribunal de Luxemburgo cuando dilucida pues también tiene en cuenta estándares generales de aplicación del derecho europeo y tiene muy en cuenta porque hemos seguido su jurisprudencia en casos digamos de aplicación del Estado de Derecho a otros países tiene en cuenta también los criterios de verificación de la Comisión de Venecia con lo cual este informe sobre España le va a venir al dedo para poder de alguna manera centrar mejor su respuesta cuando le sean planteadas las cuestiones perjudiciales y ojo la presentación de una cuestión perjudicial implica que con la admisión a trámite automáticamente la ley queda en suspenso eso significa pues que hay que esperar entonces a que el Tribunal de Luxemburgo dicte su sentencia definitiva para poder seguir con la aplicación de la ley y si el Tribunal de Justicia dice que la ley no es conforme al derecho europeo la ley queda borrada de nuestro ordenamiento yo no digo que lo vaya a hacer no lo sé pero digamos que este es un poco el cauce ante el cual nos vamos a tener que situar ahora si comentamos un poco esto de los plazos porque también hay mucho debate al respecto de cuando el Tribunal de Luxemburgo diría oye tenemos que borrar o bueno si se puede desamnistiar a alguien que es cosa imposible por lo tanto una vez estoy desaprobada pero Cayetana quería comentar algo también al respecto de este informe de la presión de la venería voy a hacer un punto más porque decías que la principal objeción o una de las objeciones era el marco temporal pero es que esa es solamente una las que plantea el informe son realmente profundas invalidantes en mi opinión no solamente lo que ya había o sea en el informe previo veíamos lo que está recogido en el actual que se exigía por ejemplo transparencia en el proceso y había un secretismo en el suizo o que se exigía sosiego y diálogo con la oposición y lo que había es todo lo contrario levantamiento de muros y atropellando los trámites o que se exigía resarcir a las víctimas las víctimas también han pasado por aquí es que el informe que ha salido hoy y yo he hecho ese pequeño resumen dice que la ley es tan divisiva es decir que genera tanta división social política etcétera que su aprobación exigiría no ya una mayoría absoluta sino una mayoría cualificada ¿vale? entonces ha salido Bolaños ahora hace un ratito diciendo bueno claro entonces que el PP que se suma a la amnistía es maravilloso claro no encuentran delincuentes suficientes para apoyar la suya ¿no? trasquilado el hijo se forma por la un agüito trasquilado él ha salido pero rasurado entero dice también que en lugar de reducir el ámbito temporal como exigía el informe lo que han hecho es ampliarlo en las últimas enmiendas que metieron ¿por qué? para meter los hijos de Puyol no es que no le hicieran caso al informe que hicieron un contrato dice que no todos los delitos de terrorismo fueron excluidos como se exigió se exigió que quedara excluido todos los delitos de terrorismo esta idea de que hay un terrorismo bueno y no malo como que no cuela exige también dice el informe de hoy que la amnistía no puede concederse a carta de delincuentes concretos aclaro pues tienen nombre y apellido cada una de las enmiendas y los artículos de esa ley o sea está hecho está hecho por Puchemonti y su abogado está redactado por ellos pero más explícitamente dice también que se amnistía en delitos de malversación sin nexo claro con el proceso es decir un periodo tan amplio sin a causa con lo cual cualquier corrupto de todos esos años del 11 al 20 y pico hasta ahora dice que él robó por el proceso y habla amnisteado es que es alucinante es que en fin voy a tomárselo con un cierto sentido de humor para no hundirse dicen también que los jueces deben tener por supuesto la última palabra y subrayan eso tanto la relación con la suspensión de las medidas cautelares como la propia aplicación de la ley esto es clave porque lo que exigían los separatistas es que la ley fuera de aplicación inmediata es decir que los jueces Marchena y todos estos señores no pudieran efectivamente hacer lo que decía Teresa que es crucial que es plantear una cuestión prejudicial ante Europa o ante el tribunal constitucional lo metían en la ley eso es ilegal el propio informe de Venecia dice eso no se puede hacer los jueces tienen la última palabra sobre estas cosas una más que las comisiones estas del offer que tengo la desgracia de estar en una de ellas por supuesto jamás pueden llamar comparecer a jueces del parlamento que es esta broma de someter a los jueces a un control político y parlamentario pero el asunto al final crucial y que todo esto lo ata y para ir ya a otro terreno es el famoso asunto de la reconciliación el gran bulo aparte del bulo de todos los bulos que envuelve esta historia es que esto se ha hecho para la reparación y reconciliación de los catalanes y de los catalanes con el conjunto de España esa es la inmensa mentira que esto todo rodea esto es una operación de sumisión al nacionalismo de sometimiento al separatismo de legitimación del discurso nacionalista xenófobo que lleva imponiéndose en Cataluña desde hace muchísimos años y yo sobre eso quiero hacer una reflexión que creo que a mí me parece importante durante muchos años en Cataluña había lo que yo llamo la tiranía del consenso un consenso muy mayoritario aplastado bastante literalmente aplastante de la disidencia respecto a que el nacionalismo era la ideología única que se podía tener y los gobiernos españoles trataban interlocutor único con ese nacionalismo catalán una tiranía absoluta ser disidente en Cataluña costaba indecible anoche tuvimos una presentación representación de un libro de Antonio Robles extranjeros en su país un libro que tiene 30 años y que cuenta lo que era novelado lo que era ser disidente en Cataluña en esa época bien el proceso este mal ha dado ha tenido una virtud o tuvo una virtud que es hacer aflorar la otra Cataluña se rompió Cataluña en dos y bendita ruptura porque salió la otra mitad que existía que estaba aplastada que estaba completamente desamparada la mitad tolerante luminosa demócrata la mitad que acepta el pluralismo que no quiere imponer sus lazos para sustituirlos por los otros que no pretende invadir el espacio público que entiende que las instituciones tienen que ser neutrales esa Cataluña que representa Teresa entre otros y afloró con esa mitad y ahora lo que quieren hacer el gobierno socialista con la palabra reconciliación es volver a establecer una costra identitaria única hegemónica del nacionalismo y someter a esa otra mitad es decir que no haya la reconciliación como sinónimo de sumisión y yo lo que digo en eso es que no si la reconciliación es sinónimo de sumisión yo eso no lo acepto entre sumisión o conflicto asumo el conflicto tengo que liderar a esa otra mitad la mitad constitucionalista y demócrata tiene que ser liderada reagrupada articulada y tiene que plantar batalla y plantar cara al nacionalismo y eso es lo que tenemos que empezar a hacer en fin con retraso pero empezar a hacer desde ya y tenemos una ocasión para hacerlo que son las elecciones catalanas ahora viene un ciclo electoral este es un proceso español no es ya solamente un proceso catalán nació allí pero se ha extendido a toda España pero tenemos ante este ciclo electoral la oportunidad de articular esa alternativa poderosa ese bloque liderarlo para empujar al nacionalismo hacia atrás nunca vamos a conseguir que desaparezcan el nacionalismo esas cosas no pasan los impulsos oscuros y atávicos están en el fondo del ser humano el racismo la xenofobia el odio la envidia todo eso anida ahí bajo pero lo que hay que hacer es que eso retroceda ante la superioridad moral de la democracia de quienes defienden la capacidad de tener disidencia pluralismo en una sociedad y ese es el reto político que tenemos social cívico educativo y de todo tipo y luego vamos a abrir el turno de preguntas por si quieren ir pensando pero antes de eso Teresa bueno también Cayetana muchos nos preguntamos los que me incluyo que puede pasar para que esta ley no salga adelante es decir ahora ha sido aprobada tengo entendido que el senado la puede retener dos meses y luego vuelve al congreso yo creo que va a ser aprobada pero no aplicada entonces esto es lo que muchos decimos que tiene que pasar para que eso se dé has apuntado antes si es decir a ver ahora la ley pasa al senado evidentemente el senado pues ejercerá el veto porque es una potestad que tiene establecida en la constitución pero el veto del senado es puramente suspensivo es decir no es un veto definitivo entonces la ley vuelve al congreso de los diputados que se puede ratificar en su texto anterior el que aprobaron el que aprobaron ayer a partir de ahí pues es la fase de la sanción y promulgación y publicación en el BOE a partir de la publicación en el BOE se supone que la ley dice que entra en vigor el mismo día de su publicación oficial no creo que le hagan abacate o lequis a esta ley no les interesa entonces a partir de ese momento empezarán los digamos las peticiones de aplicación de la amnistía y aquí pues habrá que ver en qué fase procesal se está con cada una de las personas porque hay por una parte potenciales amnistiables que son que han estado indultados porque fueron juzgados condenados y después indultados aunque les quedan partes pendientes de la pena porque las penas de inhabilitación todavía están pendientes por otra parte los hay que están en estos momentos en fase de instrucción de sus casos sobre todo lo que lo que son los los juicios por los hechos más conflictivos desde el punto de vista de de desorden callejero ¿no? famoso la famosa cale borroja que tuvimos hay que llamarla así en en Cataluña porque no era otra cosa que lo es que eso y además lo sabemos perfectamente porque sabemos que se iban a entrenar al país vasco ya desde tiempo atrás para digamos y que había lazos conjuntos con todo lo que era el radicalismo vasco entonces estas personas que están enjuiciadas algunas de ellas por terrorismo otras por desórdenes públicos hay que ver cada persona que es lo que lo que tiene de lo que tiene que responder y luego por otra parte pues están los fugados de la justicia los que han estado viviendo en Suiza o en o en Bélgica que no han sido procesados porque huyeron bueno pues todos ellos van a tener que solicitar que se les amnistíen ante el tribunal que esté que sea el competente para ver su caso y ahí el otro día me preguntaban dice bueno y entonces claro como habrá jueces de primera instancia o jueces digamos o audiencia provincial que está viendo algunos casos a lo mejor resulta que algún juez va y los amnistía y había gente que temía que eso pudiera condicionar la presentación de cuestiones prejudiciales o la opinión del tribunal de justicia de la Unión Europea en absoluto es decir si les van con el culo no es cierto aunque haya algún juez que bueno puede haber de todos es decir en Cataluña tenemos incluso una asociación de jueces independentistas somos tan magnánimos que está funcionando ahí desde el año 16 y con nombres y apellidos yo siempre cuando tengo algún problema digo voy a ver si está en la lista para recusarlo porque claro dices pues no sé con qué ojos te van a mirar si yo qué sé si te ha saltado un semáforo en rojo en fin pues toda esta serie de casos no condicionan en absoluto lo que puedan decir el tribunal de justicia de la Unión Europea es más hay precedentes en otros países en donde se aplicó creo que fue en Rumanía se aplicó una amnistía y después hubo un cambio de gobierno y el gobierno cambió la ley revirtiendo la amnistía y claro entonces ahí se planteó otra vez otro problema que fue resuelto judicialmente ¿qué es lo que preguntó el tribunal de justicia de la Unión Europea? esa persona fue juzgada si fue juzgada y hay una resolución judicial pues hay una resolución judicial pero ¿estaba en trámite el procedimiento cuando le aplicaron la amnistía? pues si estaba en trámite el procedimiento primero que se la juzgue es decir que revirtió el tribunal de justicia permitió revertir los efectos de la amnistía eso hay que estudiarlo siempre muy bien porque no hay traslaciones automáticas ¿no? de un pleito en un sitio a otro sitio pero hay precedentes porque es que claro es que el mundo es muy complejo y la verdad muchas cosas que parece que sean insólitas no se han inventado aquí ni nacieron ayer sino que si vamos viendo la historia de países en los cuales se han fijado todos estos del proceso para ver qué podían copiar de cada sitio pues después también nosotros tenemos que ir viendo cómo se ha respondido a esta serie de cuestiones en esos lugares porque ahí tenemos también pistas para poder revertir todos los efectos negativos que todos estos años nos han ido creando en nuestra propia vida política, social y económica comentabas que la ley iba a ser aprobada pero no aplicada o sea tienes ahí la esperanza yo creo que yo tengo esa esperanza evidentemente va a haber en fin esto va a ser Messi va a haber mucha litigiosidad mucho lío mucho lío político porque fijaros bastante calversa la situación que se ha creado claro en la propia Cataluña hay una competencia feroz entre Esquerra y Jones entonces Pedro Sánchez lleva haciéndole la campaña electoral a Cuchemont meses la figura de Cuchemont ha ido creciendo pero hasta el punto de que se presentaron las elecciones y arrasaría dentro del mundo nacionalista separatista es decir el mundo de Esquerra estaba completamente jibarizado y el suyo ampliado entonces convocan elecciones se adelantan para decir bueno le vamos a dar la impunidad pero no el poder no vaya a ser que la ley ya entre en vigor lo que fuera y que las elecciones fueran en octubre y llega Cuchemont el lord de multitud y arrasa aquí y se convierte en fin destroza Esquerra Republicana es decir toda esta ingeniería que han montado acabaría en beneficio efectivamente de Cuchemont que se está viendo entonces adelantan las elecciones bien entonces una vez que adelantan las elecciones ahora Cuchemont tiene que tomar una decisión se va a presentar ya lo ha dicho a las elecciones pero claro aquí va a venir un piece de carrera judicial y política a ver qué pasa él dice que quiere venir aquí a su toma de posesión quiere venir a poder a tomar tiene que estar obligado a tomar posesión físicamente del cargo si ganara esas elecciones claro si la amnistía no está plenamente adaptada para él por ejemplo el Tribunal Supremo dijera mira la ley y dice no, no aplica su caso al señor Cuchemont este señor vuelve el señor Llarena lo puede llamar a meter en la cárcel y ellos están forzando la cosa política a decir meten en la cárcel al presidente electo de la Generalitat ¿vale? hay otra hay otra previa ahí hay una previa y es que para poder ser candidato tú tienes que estar tú tienes que estar censado en la circunscripción por la que te presentas evidentemente él está censado aquí pero eso es fraude porque todos sabemos que no reside aquí con lo cual yo entiendo que en el momento en que se hiciera pública la proclamación de candidaturas habría que impugnarla por fraude electoral pero también nos obligan a ir tapando las grietas todos estos delincuentes trabajando para ver cómo destruyen el Estado de Derecho y los demás estamos como tapando vías de aguas hoy de hecho también se publicaba que no descartaban ni puestos para ser detenidos para reventar la campaña entonces eso como yo creo que él no quiere él quiere hay que entender el personaje el personaje es un personaje peculiar y él claro él tiene una victoria moral sobre Junqueras enorme dice Pringado tú te has pasado a mí no me meten en la cárcel a Cataluña que soy yo no nos meten en la cárcel y eso para él psicológicamente y políticamente es muy importante dentro del relato suyo es decir yo voy a triunfar sobre el Estado yo voy a derrotar al Estado y yo no voy a ir a la cárcel a diferencia de los demás con lo cual yo creo que eso se lo va a pensar mucho antes de que y además que no las tienes todas contigo cuando haces eso la operación sí operación de propaganda y acabas detrás de los barrotes en no sé dónde otro de los temas o más bien conceptos que hemos escuchado mucho a lo largo de estos meses es el régimen del 78 y sobre todo se ha apuntado mucho a la cuestión del tribunal constitucional es decir si tuviésemos un tribunal constitucional por medir decente quizá no llegaremos a estos niveles de debate en el que el momento que diríamos esto el constitucional no lo va a tolerar bajo ningún concepto pero como no es el caso es probable que el tribunal constitucional diga sí sí esta ley está fenomenal ¿qué opinión creéis que opinión nos merece el tribunal constitucional que tenemos en España y luego también abro la segunda pregunta si esto también como decía Teresa ellos se fijan en los que hacen el mal nosotros nos fijamos en los que intentan detener al mal ¿no deberíamos también reflexionar sobre quizá ahí nosotros tenemos un problema en la cuestión del tribunal constitucional? bueno esto hace muchos años que lo debatimos no ahora sí eso es verdad viene de muy atrás viene de muy atrás por la interpretación de algo que es un requisito que además de los años de experiencia profesional que se suelen pedir es el de que se sea jurista de reconocido prestigio recordemos la sentencia la sentencia que ha habido sobre la presidenta del consejo de estado en donde se reconoció que tenía grandes méritos de experiencia profesional pero que como jurista de reconocido prestigio pues no tenía publicaciones no tenía intervenciones en foros profesionales de alto nivel es decir hay maneras de poderlo verificar esto claro en el tribunal constitucional es elegido no solamente aquí sino en prácticamente todos los países que tienen tribunal constitucional porque no todos lo tienen en algunos países el control de constitucionalidad lo hace el tribunal supremo en Estados Unidos por ejemplo entonces en todos los países intervienen los órganos políticos para nombrar a magistrados del tribunal constitucional y desde mi apreciación tendrían que tener en cuenta dos cosas que no han tenido históricamente mucho en cuenta y es por una parte lo que he dicho antes lo del prestigio profesional bien medido es decir que efectivamente pues se escogiera a las personas por su capacidad profesional que pudieran aportar en positivo a un órgano de este estilo y en segundo lugar el tribunal constitucional no está para enviar a personas de 40 años como se ha hecho muchas veces ¿por qué? porque como tienen no es como en Estados Unidos que es vitalicio y una vez que te nombran ya puedes hacer lo que quieras pues si entras demasiado joven en un órgano de este estilo luego querrás cuando salgas de ahí que te den alguna otra cosa ¿no? y eso pues condiciona un poco tu posición dentro de ese órgano quieres no tener problemas por decirlo de alguna manera como mínimo no tener problemas bueno claro si alguien acepta estar en un tribunal constitucional no es para no tener problemas es para tenerlos si hace falta y este para mí es el problema que tiene el tribunal constitucional que a veces se nombran a personas que digamos pues no quieren tener problemas porque pues esperan algo más y y es decepcionante al tribunal y otra cosa que también que también digamos viene desde hace demasiado tiempo ¿qué es eso de dividir a los jueces entre progresistas y conservadores? si la primera vez que hubiera aparecido esto en prensa le hubiera caído el pelo a alguien se hubiera acabado porque estas etiquetas al poder judicial en el fondo desfavorecen la posición institucional que tienen los jueces y la desfavorecen de una manera terrible porque crean desconfianza en la ciudadanía eso de que cuando se plantea el caso se diga bueno va a haber siete votos a favor y cuatro en contra o al revés siete en contra y cuatro a favor y que además se acierte eso es terrible para el prestigio del tribunal el tribunal tiene que hablar no por sus votos en cuanto a votos numéricos sino por los razonamientos de valor que pueda haber en sus sentencias y ahí pues hemos tenido etapas mejores y etapas peores desgraciadamente estamos en una etapa de las peores bueno este es uno de mis temas favoritos esto es el grandísimo asunto de la imprescindible despolitización de la justicia de los órganos constitucionales yo de hecho rompí la disciplina de voto porque me negué a votar el reparto de los magistrados del TC entonces me quisieron multar recurrí insistieron con la multa y luego cayó la cúpula del PP y entonces no me multaron entonces con la entre comillas legitimidad que me da no haber votado a este tribunal quiero decir que esta ley de amnistía es tan abyectamente inconstitucional que ni aunque estuviera presidido el TC por un híbrido de Dolores Delgado Rodríguez Zapatero y Félix Bolaño podría bajarla cuando me dicen con de Pompidoro si todos nos conocemos y nuestras biografías y los polvos y las togas y estas cosas pero insisto es tan brutalmente inconstitucional esta ley que ni aunque ni aunque fuera de su híbrido de Dolgados Zapatero y Bolaños podría avalarla en mi opinión y vinculado a esto está bueno que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial es la siguiente pregunta y yo creo que ahí es absolutamente esencial que mantenamos firmes la posición en defensa la despolitización del CGPJ es decir que volgábamos al modelo constitucional porque claro Bolaños nos dice ustedes no cumplen la constitución no no quienes la incumplen son ustedes es decir en el año 65 se reforma la ley el Partido Socialista y desde entonces hay un reparto de cromos que ha alcanzado puntos obscenos decía Teresa es verdad está muy mal que los medios digan progresistas y conservadores pero desde el punto de vista de los partidos participan en un reparto de jueces yo pongo uno tú pones este nombre etcétera pues ya se ha pervertido todo y se acaba viendo percibiendo de una determinada manera y eso hay que acabar con ellos y por tanto hay que mantenerse firmes en la despolitización y no ceder por más presión que ponga el Partido Socialista o el gobierno ahora y añadido al argumento puramente casi moral o ético de que es imprescindible la justicia independiente jueces que elijan a los jueces es mejor que políticos que eligan a los jueces por una cuestión añadida que es la circunstancia tenemos un gobierno que está haciendo de la destrucción del poder judicial y el sometimiento del poder judicial parte esencial de su agenda ¿por qué? porque es un dique de contención del sistema la justicia es lo que va a proteger el orden constitucional y lo que quiere el PSOE lo que quiere el gobierno es abrazar y controlar y sojuzgar al poder judicial y no podemos aceptar que esa operación la rematen a través del consejo esto nos coloca en situación difícil es verdad sí y hay muchos magistrados hay gente muy serio que critica al PP por no participar y no renovar o lo que fuera pero es que en este caso no es una renovación es una claudicación del Estado hacer esa operación quería plantear un supuesto y ahora abrimos la ronda de preguntas en el supuesto en el cual comentabas que el tribunal los tribunales europeos dijesen que esta ley de amnistía digamos incumple el derecho europeo comunitario claro ellos podrían seguir aplicándola cuando digo el gobierno en España porque realmente ¿por qué? ¿qué podría hacer la Unión Europea? más allá de decir si el tribunal de justicia declara la ley contraria al derecho de la Unión Europea esa ley es inaplicable de la misma manera que eso sucede pues yo que sé con las cuotas lecheras o con el tema del control ¿se acuerdan ustedes de esa sentencia el caso Bosman en el cual cambiaron todas las composiciones de los equipos deportivos porque ser nacional de cualquier estado miembro de la Unión Europea significaba poder tener ficha de nacional y eso se aplicó en toda Europa España incluido pues igual con la ley de amnistía es que es lo mismo no porque sea la ley de amnistía va a tener un régimen o un estatus diferente es decir si se declara contrario al derecho europeo desaparece de nuestro ordenamiento jurídico desaparece por eso esta operación perversa de la ley de amnistía no solamente destruye el estado de derecho etcétera sino que lo que está haciendo es que está empujando a España fuera de Europa es una ley anti-europea totalmente anti-europea totalmente no solamente inconstitucional y de hecho si como dice Teresa el juez dijera eso y el gobierno dijera pues yo sigo para adelante pues es que te estás encarando con un con un digamos un desafío derecho directo al medio europeo que podría ser recorrido vas a artículo 7 vas a artículo 7 directo vas a artículo 7 directo entonces los fondos europeos lo primero se acabaron los fondos Begoña lo siento y segundo y segundo lo que venga después sí porque porque no van a tratar a nosotros de una manera distinta Polonia o Hungría es lo que yo digo siempre mi democracia la democracia española tiene el mismo valor que la húngara o la holanda por lo tanto ocúpense de la nuestra exactamente si se llega si se llega a aplicar este tipo de procedimiento el estado condenado se queda con su comisario que si la vacía con en el consejo los ministros si la vacía los europarlamentarios no pueden votar es decir se queda con sus funciones suspendidas dentro de la unión europea hasta que revierta la situación no se ha aplicado hasta el final todavía a ningún país lo que si se ha hecho por ejemplo en el caso de un periodo de Polonia que fue la vinculación de los fondos al respeto del estado de derecho porque esto se aprobó con el tema de la pandemia que se otorgaron tantísimos fondos es que se les ha retenido prácticamente todo lo que se les tenía que dar y además se les impuso por incumplimiento una multa de un millón de euros al día y todo esto tiene un sentido poético y profundo es que el nacionalismo es incompatible con los valores de la unión europea esenciales Europa se construye contra el nacionalismo contra los millones de muertos que el nacionalismo provoca y el nacionalismo por tanto cuando se apodera de un país como es el caso si hay un gobierno socialista entregado al nacionalismo haciendo las políticas nacionalistas contrarias al derecho lo que hace finalmente es efectivamente enfrentar España con Europa o sea es que tiene la perfecta lógica de la cuestión no era posible una independencia de Cataluña dentro de Europa es parte de inmensos bulos y mentiras del nacionalismo porque era incompatible el proyecto nacionalista identitario e juicista ruptura de la ley y de los consensos básicos y del pluralismo con el proyecto europeo y cuando ese proyecto se traslada a lo nacional como ahora es incompatible con la unión europea totalmente el artículo 5 del tratado de la unión europea obliga a los estados miembros a respetar los límites territoriales de cada estado es decir hay una obligación concreta de respeto a los límites territoriales siendo competencia de cada uno de los estados la definición de sus límites territoriales pero eso tiene que estar absolutamente respetado y luego después también ha habido ya la aprobación en el parlamento europeo del rechazo a que en cualquier estado miembro de la unión europea pueda haber autodeterminaciones de partes de los territorios internos porque la autodeterminación o el derecho de secesión que está regulado en el derecho de Naciones Unidas no está regulado para el caso de los estados europeos el de autodeterminación para pueblos coloniales para mí en fin que me digan que soy una colonia pues la verdad no sé cómo tomármelo ¿no? vale más que no sigamos por ahí Cataluña no es una colonia y el derecho de secesión que tiene otra otra resolución dedicada especialmente a él está pensado para pueblos o juzgados es decir para aquellas minorías que están dentro de un estado y no se les deja pues ni poder hablar en su lengua se les discrimina no tienen acceso a los poderes públicos Cataluña por Dios es que el problema que tenemos es precisamente el poder hablar cada uno en la lengua que quiera porque la constitución así lo permite tenemos parlamento propio tenemos gobierno propio tenemos policía propia tenemos en fin es decir pueblos o juzgado no es posible poder pensar en la legalidad de un referéndum de autodeterminación bajo ningún concepto bueno vamos a empezar el turno de preguntas si pueden levantar la mano bueno vengo de un lugar que está 65 años por detrás del mundo pero viendo el panorama de las puertas parece que vengo del futuro no sé muy a ver con el tiempo se cuban y bueno tengo entonces un poco de experiencia en lo que sucede cuando un partido político se pone por encima de la ley y mi pregunta sería o sea terminemos el beneficio de la duda de pensar que la ley se pueda aprobar y aplicar que el otro va a ser la dictadura los jueces no pueden hacer nada ¿cuál sería la siguiente trinchea de la libertad o de la democracia en este caso? la política de la movilización en las urnas al final las soluciones son las urnas y eso significa que cada español tiene que movilizarse también en una sociedad en una sociedad actual aletargada parece que el socialismo no aletargada no al tanto no me dicen no, los españoles no es verdad a veces se han convocado movilizaciones manifestaciones por parte de organizaciones que no tienen dos muros ni para nada y salen cientos de miles de personas a la calle y se movilizan yo no caigo en la resignación el pesimismo el pensar que esto está perdido yo creo que los españoles como pasó en esa extraordinaria manifestación del 8 de octubre se paró el proceso y se derrotó el proceso luego el socialismo lo que hizo es rescatarlo y reanudarlo alucinantemente pero el Estado derrotó el proceso los jueces lo hicieron un gobierno con sus torpezas y sus cosas tardíamente muchas críticas lo que fuera pero es verdad actuó la policía los jueces la movilización social el rey hay anticuerpos claro que los hay de momento es verdad aquí nada está ganado y esto no significa todo va a ir bien con lo cual nos sentamos a descansar en el sofá y a ver cómo pasa hay que movilizarse militancia democrática y contrarrestar el relato porque nos están intentando hacer creer cosas que no es verdad nos intentan hacer creer que prácticamente toda Cataluña es independentista o es excesionista vamos a ver tienen mayoría en el parlamento de Cataluña por efecto del sistema electoral que tenemos nosotros en Cataluña yo ahora estoy censada en Lérida antes lo estaba en Barcelona mi voto en Lérida vale casi tres veces más que cuando vivía en Barcelona esto es algo bueno en Estados Unidos siete estados tuvieron que cambiar su legislación electoral para las asambleas estatales porque el tribunal supremo federal dijo que ahí había una degradación del valor del voto bueno pues teniendo en cuenta esta disfunción que provoca en nuestro sistema electoral si analizamos los votos en relación al censo nunca el independentismo ha tenido más de un tercio del censo nunca con lo cual lo que hace falta es levantar a esta sociedad que está un poco adormilada que a veces no es muy consciente de los mecanismos que tiene para poder actuar y hacerle digamos consciente hacer pedagogía de que se es responsable también como ciudadano de todo lo que pueda venir después una cosa que decía Teresa que es clave el relato y una cosa que hay que desmontar por ejemplo fundamental la idea de que el Partido Socialista de Cataluña es un partido constitucionalista falso siempre decía es el tonto útil del separatismo no, no, no es el tonto útil es la retaguardia criptoseparatista son separatistas que se disfrazan de izquierdas para blanquearse son parte del problema es el señor Illa esta cara que no ha roto un plato parece Clark Kent ¿no? pero son lo que hay que derrotar o sea el Partido Socialista de Cataluña lo decía Nicolás Redondo anoche en una presentación del libro que estuvo estupendo Nicolás y dijo que el día de ayer había sido pasaba a la lista los episodios de la infamia de la historia española y dijo esto del PSC que una de las cosas que tendrá que hacer algún día un PSOE si se quiere refundar o hacer algo o aspirar a alguna hegemonía volver a tener un proyecto nacional es destruir al PSC ¿no? o sea el PSC es el lo peor han blanqueado desde el minuto uno el proceso no solo el proceso el nacionalismo como ideología y hay que dar esa batalla cultural definitivamente y explicar que el nacionalismo no es una ideología progresista al contrario es una ideología profunda radicalmente reaccionaria no pueden repartir los carnés de centralidad y moderación en España cualquier otro país del mundo tú dices un nacionalista y piensas reaccionario ¿no? tribalista aquí no un nacionalista es un señor que es la centralidad en España dice quién es moderado quién es radical quién es un facha pues eso es una perversión de nuestra historia tiene que ver con el franquismo con el confranquismo con el relato con cómo se ha construido y de aquel fallido relato estos lodos de ahora entonces tenemos que combatir eso del relato no es que realmente el PSC ha dejado huérfanos a los socialdemócratas que podía haber en Cataluña los ha dejado huérfanos los ha dejado huérfanos porque este sistema electoral que les he dicho que viene pues desde las primeras elecciones del primer estatuto de autonomía ellos el partido socialista lo blinda en el estatuto del 2006 y hace que para poderlo reformar se necesiten los dos tercios del parlamento de Cataluña que es una barbaridad los dos tercios del parlamento de Cataluña cuando para reformar la ley electoral española con mayoría absoluta tienes tienes bastante el PSC últimamente es el que más se ha opuesto a la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo exigiendo que como mínimo el 25% de las asignaturas en las escuelas se pudieran impartir en castellano si el PSC no lo hubiera avalado esto no hubiera tirado para adelante claro entonces ¿qué es lo que está pasando? que una ideología que es tan válida como cualquier otra como puede ser la socialdemócrata se ha quedado huérfana ahí hay un vacío una orfandad que vamos a ver de qué manera eso después se proyecta porque claro en las pasadas elecciones en Cataluña pues el hueco que dejó Ciudadanos en parte una parte pequeña pero una parte significativa se fue hacia el PSC porque lo consideraron el mal menor no el mal menor un error claro vamos con la siguiente pregunta el afectado el juez no es parte el juez no es parte las partes en el proceso son el particular afectado por el proceso el ministerio fiscal el abogado del estado puede haber también una acusación particular es decir pero puede el gobierno evitar que haya acusación particular no 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 afortunadamente no se han dado cuenta y no lo han metido en la ley de amnistía bueno pues con ese mensaje de esperanza nos quedamos esperemos que la situación se pueda revertir antes de que sea demasiado tarde ahora ya viene la mesa que va en relación de economía la amnistía pasamos al tema económico muchísimas gracias Teresa muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes